Hola, buenas. Hoy vamos a abrir la cajita de de Gustavos, que es esta que tengo aquí. Me costó, por cierto, la caja de diciembre. Pum, pum, pum. Me costó 15 con algo. 16. Vamos a ver, a ver qué hay en el centro. Vale. Al abrirla, nos encontramos con un papelito. ¿Qué es lo que es? 5 euros de descuento en todos los regalos. Utiliza el código regalo al finalizar la compra. ¿No? Con mucho, ¿no? Un descuento. Seguimos. Aquí tenemos una tarjetita que pone Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Gustavos. De parte de toda la familia de Gustavos, deseamos que disfrutes de unas fiestas llenas de felicidad y alegría. Gracias por ser parte de nuestra aventura. Esperamos verte en 2023. Con muchas más sorpresas que te encantarán. De a Gustavos. Muy coqui. Podría haber ido con un cuponcito, ¿sabes? Algo de descuento para algo. Algo de tu juego. Pero bueno. Está bien. Luego nos encontramos con esto. Que es una pequeña explicación de un producto nuevo que hay aquí. Que es pan rico. Guisín. Pan rico con chocolate. Luego hay con pipas. Y luego hay con harina 100% integral y pipas. Pues muy bien. Luego hay este papelito. Que va con una explicación de la leche que lleva. Amantes de la leche. Te es muy bienvenido. Con un aporte nutricional completo. Y con sabor increíble. Fuente de calcio, proteínas y vitaminas D y B12. Sin azúcares añadidos. Sin aditivos. Ah, mira. Es una leche que lleva a la caja. Está muy bien. Y luego por esta parte. Lleva la explicación. Yo lo estoy enseñando al revés. Lleva la explicación de cada producto. Así que voy a ir sacando. Y os voy a ir explicando lo que pone en el papelito, ¿vale? A ver. Por aquí empezamos con estas galletitas. Que son origen Vietnam. Origen Tanzania. Origen México. O sea, se ve que hay de varios sitios. FOP Origin. Es la primera galleta de 50% galleta y 50% de chocolate. Que ofrece un placer único. Y desde la calidad y el sabor auténtico. De los mejores chocolates del mundo. Yo no os voy a mentir. Ya lo he abierto, ¿vale? Como es de chocolate. De Tanzania. Lo tiene que probar. Y es 75% de cacao. Están muy, 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 muy buenas. La verdad. Y van así. En mi opinión. Podrían ir separaditas. Por bolsitas. Pero bueno. Está muy bien. Hombre. La verdad que. Si hay gente de Tanzania y México. Me hubiesen gustado de México. Pero también quiero decir. Que igual en México hubiesen picado un poquito. Porque se conoce que allí. Les encanta el picante. Así que. De Vietnam. Tanzania. Me quedo con Tanzania. Muy buenas. La verdad que sí. Eso sí. No os comáis. El paquete entero. De una sentada. Nos tiene que durar. Un poquito. Un poquito. Lo tenemos por aquí. Uff. Está abierto. Este me ha caído. Vale. Ya está recorriendo. Por aquí tenemos. Unos turroncitos. Tan cremoso. Tan crujiente. Déjate sorprender. Por nosotros. Crujiente avellanas tostadas. Cubiertas del más cremoso chocolate. Lento. Elaborado por los maestros chocolateros. Lento. Prueba. Nuestro surtido. Y descubre sus dos sabores. Chocolate con leche. Y chocolate negro. Descúbrelos en. www.lip.es Vale. Yo hay que decir. Que también lo he abierto ya. Y probé. El de chocolate negro. El de chocolate negro. Buenísimo. El otro no lo sé. No lo he probado. Pero. El de chocolate negro. Está. Rijísimo. Mientras tú ves a tu familia. Comiendo bombones. De toda clase. Pues tú te comes esto. Obviamente. Esto te tiene que durar. Todo. Todo. Toda la navidad. ¿Sabes? Incluso más. Incluso más. Porque no te vas a comer un bomboncito. De estos. Todos los días. Con uno. Cada. X días. Sobra. Y si puedes no comer. Mejor. Pero bueno. Que está muy bueno. Vamos. Luego tenemos por aquí. Uy. Que rico. Piña con chocolate puro. Yo que me estoy ahora aficionando al chocolate puro. Porque antes era mucho del chocolate blanco. Es mucho. Es que solo comía chocolate blanco. Aunque comía cada mucho tiempo. Pero. Sí. Últimamente estoy por el puro. La verdad. Ah. Por cierto. Esto tiene preciosos. Voy a decir. Esto. En la tienda vale 2.15. Y este. Uy. 6 euros. Este vale 6. En tienda. Vale. Y esto es. Los chocis. Chocis. Son unos snacks ecológicos. De frutas deshidratadas. De frutas deshidratadas. Bañadas en chocolate negro. Con cacao puro. Ofreciendo así. Un producto de calidad. Exquisito. Y saludable. Disfruta de todos los beneficios de la fruta. Y el placer del chocolate. Hay que decir que. Habrá. Tres. Cuatro. Trocitos. No habrá mucho. Pero bueno. Para un snack. De esta. Y además. Lo veo caro. En tienda vale 2.15. Lo veo carito. Para la cantidad que lleva. No sé si estará bueno. O qué. Yo. Opino por lo que veo. En este producto. Lo veo caro. Lo veo caro. Para cuatro trocitos. Llenar. 2.15. Está carito. Lo veo caro. Vale. Luego tengo. Estas patatitas. Esas patatitas. Aplicaciones. Descubre nuestras nuevas. Chips. Premium. Sabor queso curado. Y trufa negra. Con el sello de calidad. De escuela Masterchef. Un placer para los cinco sentidos. Oído. En serio. Tienen que poner los cinco sentidos. En serio. Hay alguien que no lo sepa. Oído. Vista. Olfato. Tacto. Y gusto. Morder para creer. Morder para creer. A ver. Este está. Sin abrir. Pero. En verano. Creo que fue. Los probé. Están buenísimas. Bueno. Tienen. Un sabor muy fuerte. A trufa. Y al queso. Vale. Están. Si yo. No os gusta la trufa. No lo aconsejo. Porque se nota. Muchísimo. Igual que el queso. Si no te gusta el queso curado. No te lo comas. Porque. Si hay patatas. Que. Dicen que tienen tal sabor. Y no tienen sabor a eso. De que dicen. Como las patatas de huevo. Que dicen que tienen sabor al huevo. Pero yo no. No sé si es que depende de la marca. O qué. La cuestión es que. Este si se le nota mucho. El sabor. Y si. No gusta. Pues esto tiene que comprarlo. Porque vale 2.20. Que no son caras. Para el sabor que tienen. También es verdad. Porque su cosa. Os va a encantar. Porque son muy baratas. Para el sabor. El sabor. Y la calidad. Pero. Yo. Yo si tuviese que comer patatas. Prefiero comer estas. A comer las de huevo. O comer. Otras. Que no tienen apenas sabor. Como las de Mercadona. Pero. Esto. También. Hay que saber. Que no te lo puedes comer ahí. ¿Tienes hambre? Pues picas. Pues no. Picar es malísimo. No hay que picar entre horas. Así que. Esto se come. Como cuando tienes una. Una celebración. Por ejemplo. Ahora. Nochebuena. En la noche de Navidad. Año nuevo. En la cena de los reyes magos. O directamente en cumpleaños. Y tal. No en plan. Por lo que te digo. Picoteo. Porque picoteo. Cero. Hay que saber. Cuándo comer. Y cómo comer. Y cómo comer. Vale. Luego seguimos. Con estas. Dos silletas. Que son las que os he enseñado antes. Aunque en el papelito. Pone tres opciones. A mí solo me han llegado otros. Que unas son con pipas. Y las otras con chocolate. La verdad. Entre estas tres. Las que yo quería probar. Son las que no me han llegado. Que eran las de. Con harina. 100% integrales. Y pipas. Pero bueno. Esto para llevarte una en la mochila. Por si te entra hambre. Mientras estás estudiando. Va de maravilla. Eso sí. Una rosquilleta. No el paquete. No te comas el paquete. En la sentada. ¿Vale? Administralo bien. Administralo bien. Porque esto. No es que sea muy. Sano. ¿Vale? Y bueno. Su precio. Es un euro. Por dos. Por dos euros. Dos euros. Vale. Un paquete. Un euro. Dos paquetes. Dos euros. Pura suma. Aquí ponen la explicación. Pan rico. Gines. Pipas. Gines. Chocolate. Gines. Integral. Y pipas. Disfruta de los nuevos pan ricos. Gines. En tu momento de snack. En la oficina. Mientras estudias. Mientras estudias. O para llevártelo a donde quieras. Puedes elegir entre tres sabores. Distintos. Para cualquier momento del día. Pipas. Chocolate. Integral. Os van a encantar. Pues yo me voy a quedar con ganas de probarla de integral. Queda más sana que esta. Pero bueno. No se puede elegir. No se puede tener todo en esta vida. Vale. Luego este. Este hay que deciros que. Este ya lo había probado. Vale. También lo probé. Igual que las patatas que ya las había probado. Este también. Pero bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Lo que pasa es que es un poco finito. Está tan bueno que tengas en plan. Bueno. Y ya está. Yo quiero más. Quiero más. Pero obviamente no te vas a comer todo esto. No te vas a comer todo esto. No te vas a comer todo esto. Te tienes que administrarlo. Y a mí una tableta de estas me puede durar cosas de dos meses. Dos meses o así. No hay que decir que yo lo meto en la nevera y ahí se mantiene bien. Vale. Pero si es cosa de dos meses. Porque no como todos los días. Ni muy seguido. No. Entonces. Va muy bien. Y este vale dos sesenta y cinco. Hay que. Bueno. Hay que poner dos sesenta y cinco. Pero si te vas al Aldi. Está el mismo. Y es mucho más rato. En el Aldi creo que valía. Un euro. Seisenta. Un euro. Seisenta. No llegaba a dos euros. La verdad. Estaba muy bien. Y yo. Yo casi todo lo que tengo es allí. Me encanta comprar en el Aldi. Y eso que al Aldi compraba mucho en Mercadona. Pero es que ahora en Mercadona. Se ha estropeado mucho. Así que. Me voy a el Aldi. Bueno. La explicación. Exquisito. Y seducto chocolate negro. Realzado con un toque de sal marina. Recolectada a mano. Lindet. Es el Flor de Sal. Es una tableta de intenso. Y exquisito chocolate. Elaborado con los mejores ingredientes. Por nuestros maestros chocolateros. Expertos en chocolates. De alta calidad. Vaya. No tenía yo aún. Esa información. Sí. Tenía información. De que me encanta. De que está buenísimo. Pero no de. Pues de lo que os acabo de leer. Ay. A ver que saco ahora. Venga va. Saco esto. Esto. Para Nochebuena. Viene de maravilla. Y la verdad. Son gordísimas. Están grandes. Madre mía. A ver. Agro Sevilla. Aceitunas verdes rellenas de anchoa MSC. Nuestro compromiso va más allá. La anchoa de nuestras aceitunas. Cuentan con el certificado MSC. ¿Eso qué es? No sé qué es eso. Pero bueno. Es lo que pone. El cual garantiza métodos de pesca respetuosos con nuestros océanos. Disfruta del sabor natural de la aceituna sin glutamato. Glutamato. Ni potenciadores de sabor artificiales. O son naturales entonces. Sin glutamato. Aceitunas verdes. Bueno. Aceitunas verdes ya sé que son verdes. No se falta. No se falta que lo ponga. O sea. Se ve que es verde. Pero bueno. Esto no huele nada. Esto valía 1.20. Ya os iré diciendo qué tal. Están buenas o no. Hay que me pica. Vale. Espérate que no me cabe todo aquí. Vale. Esto no sé por qué iba separado. Pero bueno. Estos botecitos valen 3.29. Hay mermeladas y luego está la mermelada. Hay mermeladas y luego está la mermelada. La auténtica mermelada de la vieja fábrica. Elaborada con frutas enteras de máxima calidad. Respetan la receta original y un proceso artesanal. Que permiten conservar la textura, el color y el aroma natural de las frutas seleccionadas. Ya os iré diciendo. La verdad que no. No había probado nunca estas mermeladas. Y hay muy poca cantidad. 28 gramos. Por botecito. Pero bueno. Está bien porque luego los botecitos se te sirven para hacer cosas. A ver. Hay de fresa, de mergotón, de frambuesa y naranja amarga. La dana amarga no creo que me guste. Por cito vale 3.29. Que no sé si os lo he dicho. Seguimos. Ah, sí. Ya queda poquito. Este es el último producto que queda. Que es la leche. Yo soy. Yo soy. No es leche. Avena con su sabor suave y cremosidad soja. Con su aporte de proteínas a la bebida. Que junto con el cálcio y la vitamina D2 y B12. Hacen que este yo soy. Se convierta en la bebida más completa y perfecta. Si quieres dar el paso al vegetal. Oh. Pues mira. Vale 1.70. Voy a ponerlo. A ver. Bueno. Avena más soja. Bueno. Pues nada. Pues lo probaré. Voy a poder hacer un vídeo. Desayunando. Así os enseño también. Que desayuno normalmente. Y así os comento. Cosas que no han pasado en la vida. Y todo esto. Así hablamos un poco. Aunque bueno. Vosotros no podéis hablar. Vosotros todos vos tenéis que comentar. O si queréis que haga un directo de eso. Ponerlo en comentarios. Porque también podría ser un directo. Y estamos ahí un rato hablando. Por si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa. Pues también. Podemos hablar en directo. O también me lo podéis poner en comentarios. Y si queréis que os haga el vídeo de algo. Que os enseñe algo. Yo que sí. Mi colección de. Como mi colección de gorras. Mi colección de perfumes. Mi colección de materia escolar. Mi colección de caramelos. Ay. Mi colección de muchas cosas. ¿Vale? Si queréis ver. O hago un vídeo de cualquier cosa. Me lo ponéis en comentarios. Y os hago un vídeo. Y os enseño. ¿Vale? Pues eso. Dale a like. Si os ha gustado el vídeo. Suscribiros. Si queréis seguir viendo mis vídeos. Y es totalmente gratis. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chaito.